Hola, hola familia, gracias por estar aquí y bienvenido. Hoy le traigo dos manualidades que es estilo farmhouse con cositas recicladas. Estas cosas ya las tenía de otras actividades, otras manualidades. Gracias por haberle hecho play a este video. No olvides suscribirse, comentar y regalarme su like, ya que eso me ayuda mucho. Entonces empezamos con las cosas que vamos a necesitar. Necesitamos, es una jarita blanca o de cualquier color, color blanco, eso cuesta 50 centavos. Igual que el color negro, eso compré en la tienda de Walmart. Las flores que habían en la tienda del dólar son recicladas. Yute o soga también es reciclado. Y unas brochitas, pueden ser estas brochas o estas esponjitas, no importa. También necesitaremos, es algo para poner la pintura. Voy a empezar poniendo el color en este que es para pintar mismo. Luego aquí tengo esta jarra, pero esta jarra tiene como un torito, una marca azul allí. Esta es una jarrita que ya antes había enseñado que tenía. Y no me gustaba por lo que tiene ese toro o ahí un dibujito. Entonces lo que estoy yendo a hacer es a pintar. Si usted tiene una brocha más grande, es muchísimo mejor. Yo no tenía, pero entonces no quise esperarme para conseguir la brocha más grande. Y estoy haciendo con esta brocha pequeña. Siempre para el mismo lado. Si voy para abajo, para abajo. Horizontal, horizontal. O vertical, vertical. Voy haciendo para el mismo lado, tratando de cubrir. Lo que yo quiero es que se cubra esta figura que tiene mi jarrita. Necesitaremos letras. En la tienda del dólar normalmente hay letras negras, pero no había. Entonces yo opté por comprar estas letras rojas. Lo que voy a hacer es pintar para que dé ese toque muy bonito que yo quiero. Entonces con esta esponjita me voy a utilizar y voy a dar toquecitos. Toques suaves para formar la letra farmhouse. Una vez las letras secas, voy a buscar la palabra, la letra farmhouse. Y voy a ir pasando acá a este papel que usted mira, este papel azul. Una vez secas las letras, voy a pasar acá a la jarrita. No presione tanto hasta estar segura como a usted ya le gusta como está formada la letra. No sé a dónde se fue el clip, donde pinté lo que es los lados negros de la jarrita. Pero lo que podemos hacer es con la misma esponjita que pintamos las letras, sin cargar más. Y así es como va quedando. Vamos presionando una vez estando seguros que ya está como queremos la letra. Voy a utilizar Smart Push para que la letra no se salga. Porque estas letras se pegan bien, sí, pero por alguna cosa puede salir. Entonces vamos a dar toquecitos para pegar bien, presionar, que se queden firmes. Ahora voy a ocupar yute. Si usted tiene yute más delgadito que venden en la tienda del dólar, sería genial porque le va a quedar muchísimo mejor. Yo voy a utilizar este yute ya que es reciclado y me sirve mucho. Voy a hacer un lacito, bueno, tratar de hacer un lacito porque no soy tan buena haciendo. Y así es como nos quedaría la jarrita. Ya he puesto yute, pintado, he puesto las letras y todo. Espero que le esté gustando esta idea. Y si es así, no olvide regalarme su dedito arriba. Comentar y si a usted le gusta, pues compartir en sus redes sociales que eso me ayuda mucho. Este estilo rústico, este estilo viejo, a mí me gusta mucho para lo que es hacer las decoraciones en la casa. Y lo mejor que podemos hacer con cositas que tenemos ya reciclado. Por ejemplo, como esta esponja floral, yo ya tenía, ya he utilizado en otras manualidades. Como usted puede ver, ya está viejita. Para poner aquí en la jarra, estoy poniendo un poquito de hot glue o silicona haciendo presión. No pongo mucho lo que es la silicona en la esponja floral porque luego yo reutilizo las cosas. Entonces tengo estas flores. Las separé del ramito que venía. Las separé, las hice de uno en uno para poder pegar ahí. O mejor dicho, poder insertar ahí en la esponja floral e ir poniendo como más o menos como que me va gustando. Quito, pongo otra vez y este es el resultado que va a quedar después de poner las flores. No olvide suscribirse también. Si usted es nuevo y no evita, le doy la cordial bienvenida. Gracias por estar aquí formando parte de mi familia virtual. Vamos con la segunda manualidad que sería esta mesita. Esta mesita me tiene enamorada. Estoy que la muevo de aquí para allá. Queda muy bonita. Materiales que necesitamos. Es esto de la tienda del dólar. No sé cómo le llamarían. Sería pintura blanca. Son cosas recicladas. Recuerde, estos tronquitos también son cosas recicladas. Como que eso eran de juguetes de niños. Yo las reciclé. Eso una esponjita. Necesitamos este glue, este super glue. Ahora, como esto es reciclado, esta manualidad que voy a hacer es reciclada, le voy a enseñar. Son dos piezas. Lo que hice yo es poner glue en esta parte. Luego las uní y las dejé una noche secar para que queden bien bien juntitas. Eso es todo lo que hice. Y entonces aquí están las dos piezas. Como le digo, es una manualidad reciclada. Voy a reutilizar. Ahora voy a empezar pintando con esta pintura blanca. Esta la compré en la tienda de Walmart que cuesta 50 centavos. Ya la tengo haciendo ya en muchas manualidades. Estas esponjitas también las podemos reusar lavando y dejándola secar bien. Le contaré que no me gustó mucho, mucho el resultado aquí. Y con esta esponjita opté por la brocha. Sí, para la segunda pasada opté por la brocha. Queda mejor resultado. No se olvide pasar para los lados también. Le diré que para esta parte, para los lados, sí me gustó como pintó la esponja. Pero para la parte de arriba no, porque absorbe mucho y no deja el color bonito. Entonces ahora igual con la brocha. Aquí sí me gusta como deja este resultado la brocha. Perdón, la esponja. Entonces voy a pasar las cuatro piezas. Porque estas serían las patitas de la mesita. Voy a hacer una sola vez. No voy a pasar más. Y así es como quedaría pintado dos veces por la parte de arriba. Estas letras no me molestan. En realidad me gusta como se mira. Me gusta ese estilo que le da. Voy a empezar a pegar las patitas. A ponerlos a los cuatro lados. Imagínense que sí podemos hacer cosas con cositas recicladas. Como le digo, estos tronquitos, esto lo que va a ser las patitas son recicladas. Yo por ahí me las encontré y las traje, las lavé y ahí está. Voy a utilizar lo que es el pegamento fuerte para poner las patitas seguras. Como yo quiero que se seque rápido para poder hacer la manualidad. Entonces estoy poniendo un poquito de hot glue. Haciendo pequeña presión en los cuatro lados. Voy a poner en las cuatro patitas. Igual es este super glue y luego hot glue. Y voy a presionar. Y voy a dejar secar. Deje secar como unos, que será, unas dos horas para luego pintar. Ahora, con esta pintura café, con esta pintura café que la compré en la tienda del dólar, que cuestan 50 centavos, voy a dar ese toque que me gusta. Ese toque muy farmhouse. Ese toque viejo. Hacerle que las cosas se parezcan viejas. Con esta esponjita voy a ir haciendo. Lo que hago es cargo y descargo la esponjita. Al lado tengo un papel a donde estoy descargando. Para que no venga todo lo que es toda la pintura. Y tenga solo hacerle como sombra nada más. Así como usted está viendo. Descargando la pintura cuando cargo. A toquecitos. No presión fuerte. Solamente como que por encimita. Todo a toquecitos. Voy a pasar todos los lados. Y así es como va quedando. Voy a poner las patitas también. Y después, en el futuro, si quiero reutilizar, lo único que voy a hacer es a pintar. Me gusta mucho este estilo. Como le había dicho, farmhouse. Este estilo viejo. Decoraciones que nosotros podemos hacer con las cosas que ya tenemos. Y así no gastamos mucho. Y este sería el resultado final. Las flores le dan ese toque muy otoñal. La jarita, lo que es ese acabado rústico. Ese acabado farmhouse. Y la mesita ni se diga. Ando enamorada yo de estas dos manualidades. Al igual que la manualidad anterior que hicimos. No se olvide pasar por el canal. Tenemos videos de limpieza. Organización. Decoración. Tips. Trucos. Y más. Gracias por haberse quedado hasta el final. No olvides suscribirse. Y nos vemos. Bye bye. Dígame usted. ¿Cuál de las dos manualidades le gustó más? ¿La primera o la segunda? Déjeme ir en la cajita de los comentarios. Que yo con mucho gusto le leo y le contesto si tiene alguna pregunta. Ahora sí. Bye bye. ¿Cuál de las dos manualidades le gustó más? 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 Gracias por ver el video.